Mi México está de luto Nadie lo puede creer A una ilusión tan querida Le tocó ya de perder Ahora se encuentra en el cielo Ya no lo vamos a ver Día 27 de marzo En el año 2004 Se apagó tan linda estrella Que alumbraba con su canto Hoy sus canciones tan bellas Nos causan tristeza y llanto A Dante Alí no te fuiste Ya no nos vas a cantar Toda tu gente está triste Y te vamos a extrañar Por todo lo que nos diste No te vamos a olvidar Y así le recordamos al compita Dan Chalino De la tierra hasta el cielo Nunca lo vamos a olvidar Estado de Sinaloa Nos brindaste una ilusión Para alegrar con su canto Al mundo de corazón Cuando su imagen crecía Diosito se lo llevó Por donde se presentaba Robaba los corazones Cuando con gusto cantaba Todas sus lindas canciones Toda la gente gritaba Pues les causaba emociones Que Dios me tenga en el cielo Muy juntito a tu papá Chalino Sánchez Un hombre Que nunca se olvidará En todos los corazones Los dos juntos vivirán